Este 27 de octubre hay elecciones en Uruguay. Para saber más al respecto, estamos con Carlos Iafigliola, que es miembro del gobierno actual en ese país. Carlos, bienvenido al programa. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Carlos, cuéntanos cómo va la contienda y también nos interesa mucho, por supuesto, cómo van los principios no negociables en medio de este proceso electoral. Bueno, a ver, obviamente nosotros somos parte del Partido Nacional, que hoy gobierna en coalición con otros partidos. Aspiramos a que haya un segundo gobierno de coalición liderado por nuestro Partido Nacional. Eso se va a dirimir ahora el 27 de octubre, si se obtiene mayoría, si no, hay una segunda vuelta en noviembre. Y bueno, nosotros, dentro del Partido Nacional y dentro de la coalición, estamos jugando, lo hemos jugado desde siempre en Uruguay, un rol muy particular. El de poner en el centro el debate público de las ideas que llevamos adelante, bueno, justamente una matriz, una mirada de raíz cristiana. Y poniendo en el centro el debate temas que otros no ponen, como, por ejemplo, el tema de la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. El tema de la defensa de la familia como célula básica y central de desarrollo de una sociedad. El trabajar fuertemente en contra de todas las políticas que viene pasando en el mundo, pero ha llegado a estos lares que intentan meter estas nuevas ideologías, la ideología de género entre otras. Es decir, nosotros intentamos poner nuestra mirada en todos los temas que hacen justamente a la vida del país, pero sobre todo ensalzando aquellos en los cuales, bueno, nuestro rol es clave. Nosotros somos los que estamos siempre tironeando del saco para que estas cosas se tengan en cuenta a la hora de gobernar. Bueno, en nuestro gobierno, en este que está terminando, se hicieron cosas, pero quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en el tema del aborto, Uruguay desde el 2012, lamentablemente, tiene aprobada una ley que ya cobró más de 120.000 vidas, 120.000 bebés han muerto en estos años por aborto legal en Uruguay. Bueno, ese es un tema para nosotros central. Siempre estamos poniendo este tema arriba de la mesa, proponiendo alternativas al aborto, obviamente intentando ver si existe una mayoría que pueda derogar la ley. No es sencillo, pero bueno, ese es nuestro rol. Ahora, en esta coalición y en nuestro partido tenemos un espacio para levantar estas banderas. Del otro lado, quien está pujando por el gobierno es la izquierda en Uruguay, el Frente Amplio que ya gobernó, que fue justamente en los 15 años anteriores, hasta el año 2019, gobernó y, bueno, fue el partido que impulsó todas estas leyes. Impulsó y se aprobó la ley de aborto, la ley de marihuana, la ley para personas trans, entre otros temas. Entonces, bueno, está claro que el cruce de caminos ahora el 27 de octubre y sea el balotaje en noviembre es muy claro. De un lado nosotros, con una coalición republicana integrada por cuatro partidos políticos y haciendo nuestro esfuerzo para que estos temas sean centro en las políticas públicas, pero del otro lado la izquierda que levanta justamente estas ideas foráneas que, bueno, que han prosperado en gran parte del mundo pero que nosotros hemos combatido. Así que el cruce de caminos y hacia dónde tenemos que ir es muy claro en Uruguay. Pues, Carlos, ¿cómo se ven en los sondeos? ¿Qué podemos esperar, digamos, un poquito a partir de las encuestas sobre estas próximas elecciones? Bueno, a ver, una vez más, igual que ocurrió en el año 2019, esta va a ser una elección muy peleada. Es decir, primero, nadie está en condiciones de ganar en primera vuelta. Ese es un dato de la realidad. Pasó en la pasada. Las encuestas vuelven a mostrar lo mismo. No hay nadie que hoy esté con posibilidades de ganar en primera vuelta. Y seguramente en la segunda vuelta, que van obviamente los dos partidos más votados, de un lado va a ser seguramente el Frente Amplio y la izquierda en Uruguay. Y del otro lado, seguramente una vez más, nuestro partido, el Partido Nacional, que tiene más de 180 años de historia y que tiene en sus raíces, en sus valores fundacionales, una mirada cristiana. Por eso nosotros militamos en el Partido Nacional, con nuestra agrupación social cristiana, pero dentro del Partido Nacional. Bueno, seguramente de nuevo vaya a haber un ballotage el último domingo de noviembre y otra vez yo vaticino que va a ser un final de bandera verde, ¿no? Va a ser un final muy ajustado. En la elección pasada logramos ganar el gobierno por veintipico mil votos. O sea, estamos hablando de muy pocos votos que se logró ganar el ballotage. Bueno, yo entiendo que esta elección va a volver a ocurrir lo mismo. Es más, creo que va a ser más ajustada la diferencia entre un bloque y el otro. Bueno, eso hace, obviamente, que en estos días estemos trabajando fuerte. Es muy importante votar bien en octubre. Es muy importante porque en octubre se define el Parlamento Nacional. Bueno, ese es un lugar al que aspiramos nosotros, una vez más, ver si podemos estar en el Parlamento y desde ahí ayudar a cambiar las políticas públicas en el Uruguay, ayudar a un gobierno liderado por nuestro partido. Bueno, esa elección del 27 de octubre, que queda apenas ocho o nueve días, es clave por el Parlamento y es clave porque pone la base para una segunda vuelta el último domingo de noviembre. Así que, bueno, va a ser seguramente de nuevo una elección de que va a haber que militar y trabajar hasta el último segundo. No se puede dar nada por resuelto ni por liquidado antes. El partido hay que jugarlo hasta el último segundo porque va a ser de nuevo ajustadísimo. Carlos La Figueroa, exdiputado uruguayo y miembro del partido de gobierno actualmente en Uruguay. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. El agradecido soy yo. Un abrazo grande para ti y para todos quienes ven este canal que queremos mucho, es WTN. Así que, hasta cualquier momento. Así es.